¿Alguna vez has sentido como que la vida fuera demasiado para manejar? ¿O quizás te sientes así ahora mismo? ¿Como si estuvieras en un bote en medio del océano y luego te das cuenta de que hay una fuga de agua? Y entonces comienzas a tratar de sacar el agua, pero no puedes hacerlo lo suficientemente rápido. Y el bote se vuelve cada vez más pesado con el paso del tiempo. Y te preguntas, ¿cuánto más puedes aguantar antes de que te hundas? Bueno, si ese eres tú, cansado, abrumado o hundiéndote rápidamente, Jesús está hablando directamente a tu corazón hoy. Él te invita a descansar. En el Evangelio de Mateo, Jesús se dirige a una gran multitud de seguidores y dice, Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. ¿Esa palabra, descanso, con tan solo escucharla, no te hace sentir ya relajado? Mientras Jesús te dice esa palabra hoy, deja todo a un lado y para de esforzarte, para de intentar salvarte a ti mismo, para de tratar de llevar tus propias cargas y admite que no puedes hacer esto por tu cuenta y necesitas rescate. Él está listo para intervenir y hacerse cargo hoy. Querido Dios, estoy tan cansado de intentar ser perfecto, de intentar ser todo para todos, de intentar salvarme a mí mismo. Sé que no puedo salvarme a mí mismo. Te escucho diciéndome que venga y descanse. Hoy decido descansar en tu promesa y tu poder. Hoy elijo entregar mis cargas y aceptar tu regalo de descanso. Por favor, restáurame para el trabajo que de antemano has preparado para que yo haga. Y enséñame a seguirte. Gracias por tu amor sin fin. En el nombre de Jesús. Amén. A medida que las ansiedades y las cargas te lleguen hoy, haz una pausa y entrégaselas a Jesús. ¿Cómo se vería eso si lo haces? Bueno, significa que dejas de esforzarte y preocuparte por cómo resultará todo. Y simplemente dices, Dios, confío en ti con esto. Practica convertir cada pensamiento ansioso en una oración, pidiéndole que tome tus cargas y que te enseñe a confiar en su provisión. Se le puede confiar todo en tu vida. Y ahora, tómate un momento para sentarte y descansar. Abre tu diario mientras los pensamientos te vienen a la mente y derrama tus preocupaciones entregándoselas a Cristo. Tómate todo el tiempo que necesites. Solo descansa en la presencia de Dios. Descansa en Cristo. Descansa en Cristo. Descansa en Cristo. Descansa en Cristo.